Hola amigos de la comunidad de Fly Simulation Skull, nuevamente con ustedes el Capelinton El día de hoy pues les vengo a mostrar el nuevo cliente para los pilotos de IBAO en donde ha sacado un nuevo release llamado Pilot Client Altitude Está por ahora pues en beta, ya se puede probar, ya lo tienen listo para descargar Y pues la idea de hoy es poder mostrarles como es como tal, como se configura, como se instala y verlo Así gráficamente este, como ven esto, así es como tal como se ve, tuvo un cambio pues bastante diferente al anterior Y pues bueno, iniciemos con la instalación, entonces pueden irse aquí en el banner donde dice download O lo mismo si quieren por este lado, por resource, en software, verá, va a llevar a cualquiera de los dos para descargar por los dos lados Entonces es lo mismo, si le doy en el Pilot Client, aquí lo mismo, le daría acá Y si le doy download, pues me lleva al mismo sitio como pueden ver ¿Qué tiene pues como nuevo, como interesante este nuevo cliente para los pilotos llamado Altitude? Según pues lo que dice pues, viene esto soportada pues para todos los simuladores, para todas las plataformas de simuladores que actualmente hoy hay Pues el desarrollo pues aún sigue, está pendiente pues, sigue el desarrollo, por eso está como en un beta Y pues trae como unas nuevas características que están implementadas y pues que siguen como en desarrollo Dice que cuenta pues con uno, con algo nuevo que es más realístico, que es el método para enviar los planes de vuelo Que es basado en la web, entonces eso ahorita pues lo vamos a ver Y pues listo, pues descarguémoslo, instalémoslo y miremos a ver como es Entonces, lo que hacemos, bueno, vamos a la parte de descargas Y en este caso es para Windows, tengo el simulador Y voy a instalarlo para la versión de Windows, que es Xperia La 1.9.9.9 beta es la actual Y para mi simulador Xperia Tienen que loguearse Y pues aquí les va a pedir su usuario de VID Le haré colocar su password, se loguean Y tendrán que darle descargar pues de alguno de los mirrors que le muestra Ok Está descargando Listo Pesa 72 MB, según Entonces lo que hacemos es, vamos a instalarlo Bueno, instalarlo pues porque tengo el Windows Defender acá Entonces los que tenga esto, les darán sin más información Y le dice que ejecutar de todas formas De todas maneras Ok, bueno aquí ya nos sale nuestro instalador Bienvenido a Ivo Paulo Client, altitud, versión tal Para Xperia Entonces le damos Next Le damos que estamos de acuerdo a I Agree Para un Trollano, un virus Pero lo que le digo es que permita siempre Todo Ok Bueno, es decir que si queremos instalar el T7 inscritos Les voy a dar que sí Como para que vea cómo es la instalación Pero que sí, que continuemos Le damos a aceptar Y voy a dar que sí, voy a decir que queremos instalarme en mi Raíz T Sí, dejémoslo ahí Dejémoslo acá Y que cree un shortcode listo Esto es el codec para que lo instale Next, cuando quede listo, successful Y decimos que sí, que continuamos Bueno, aquí nos abrió ya el Teenspeak Vamos a minimizar Aquí nos abrió el Teensseptor Que no, un segundo, un segundo Continuó esto Ok, perfecto Listo, ya Aquí, bueno Este es el programa LXCL El Data Que es el que es para actualizar y descargar las MTL Vamos a ver en el blog Lo que vamos a decirles es que nos busque Que nos busque pues las MTL Bueno, yo al momento las tengo todas actualizadas Para algunos les saldrá aquí que está Out of date Que no está actualizada Que lo que hay que hacer es pues Las que les salga que están desactualizadas Les dicen seleccionar todas Y les dicen pues que actualizan En el caso pues ya están actualizadas No es necesario hacerlo Entonces Lo que hago es pues cerrarlo Tener en cuenta pues que este sea el pad De la ruta de Gini y Sara Alexi Para que puedan descargar Así es como que lo vamos a cerrar Y aquí ya nos dice Descontinuar Y también o crear un icono En el escritor Vamos a finalizar Y ya nos quedaría instalado Bueno, ahora como requisito Nos dice pues que Tenemos que abrir el simulador Pues para poder conectar Como tal Nuestro Nuestra aplicación De IvaoCly en Alkitab Vamos a buscarla Pilot Acá está Perfecto Lo vamos abriendo Y ¿Qué es lo que vamos a decirle? Vamos a colocar Nuestra IP Que nuestra IP localhost Sería la 47.0.0.1 Para que nos ponga La actual Y de menos Segundo Seguimos aquí Y Tendríamos que estar Ya un momento Conectados En Pista Para poder darle La conexión Ok Entonces Vamos a mirar Aquí Aquí Perdón Ahí está Vamos a ver Que nos haga Nos cargue La aeronave como tal Bueno Al parecer Es Una Una interfaz Mucho más bonita Mucho más amigable A la A la anterior Que teníamos Pues Muchos recordarán Como era la de La del cuadrito Que teníamos Que pues Está un poquito Como Arcaica Está un poquito Pasada A nivel De Interfaz Está como Como pueden ver Es una interfaz Mucho más Más amigable Que me abrió Listo Perfecto A ver Listo Esta Esta Era la interfaz Antigo Muchos que se acuerden Esta era la interfaz Que antes se usaba Y pues La nueva Es como tal Esta Entonces Lo que vamos a hacer Es estas Con una Guarda Una Y le damos Conectar Listo Recuerden Entonces La IP La localhost 117.0.0.0.1 Y como La key Y va En minúscula Ok Perfecto Entonces Dicen que no No fly plan Entonces Esta es la página Esta es la que Supuestamente dicen Que es la nueva Interfaz Para crear Planes de web Ok Por lo visto Pues Se pueden Importar Con archivos C.F.E.P.L Creo que El Simbrief El Simbrief Como tal Me genera Vamos a ver Un momento Entraemos Con la cuenta De Golden Sky Y Miremos Un plan De vuelo Salvado Es como A modo De Prueba No más Vamos A ver Lo Perdemos Listo Perfecto No No Este caso Es una Una De aquí Meio Ok Lo que podemos Decir es Chuchuchuchu Donde Es que Es para Exportar Del Fly plan Yes Vamos a Generarlo Quiero ver Que tan Cierto Es que Se pueda Y Ya puedo Acá Download FMS El formato Es . FFL De Fly plan Ok Acá Está Vamos a Descargar Guardar Vamos a Validar Si es Totalmente Cierto Por Seleccione Un Archivo Descargas Mandador Dando Arts Importar Vamos a Ver Si es Cierto Efectivamente Si Si Me Importa El plan De vuelo Como tal Super 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 Pues Porque Esto Le ahorra Un Quino Si Uno No Quisiera Pues Me Imagino Que Lo Va a Crear Uno Manualmente Correcto Y Lo Que Daría Uno Es Luego Como tal Me Imagino Pues Darle Sub Importar Importar Y Vamos a Dar Que Envía El plan De vuelo Ok Me Está Diciendo Pues Que El Depart To Time Son Las 23 Serían Las 0 1 2 3 4 0 4 30 1 Coloquio 2 2 2 1 2 2 3 2 4 2 3 2 perfecto, démosle de los Remarks, Endurance, Tiempo en Vuelo y Parto, no efectivamente me está pidiendo el Doh, obligatoriamente, vamos a colocarle, ok, seguimos esto, vamos a mirar acá, Doh, vamos a buscarlo, acá, sí que extraño que no me lo permitan, Doh, o sea, acá el Doh, deberíamos colocárselo, que es 19, 12, 19, 12, 28, pero ya lo tenemos con, no entiendo por qué no me lo permite, si, si lo estoy diciendo ya es pasado, 19, 19, 12, ok, 27, 28, ok, bueno, listo, ok, entonces en este caso ya nos quedaría, listo, entonces volvemos aquí al altitud, me dice que el application listo, ya está, ok, entonces ¿qué hacemos? nos vamos a conectar como tal, entonces con GoldenSky002, que es mi caso, mi colesión, me dice 408022, espero que el password me lo haya guardado, RealNamington V, server ya, si uso voice, si, que MTL tengo ahorita, tengo una Fyper, una TA28, bueno, pues ahora coloquemos esto, y coloquemos esto, y coloquemos mientras tanto esta, le damos, le damos conectar, ok, perfecto, error, 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 en este momento estamos ya conectados como tal, quisiera ver si hay algún tráfico como tal, en ese aeropuerto, bueno, pero no lo ve, la verdad, bueno, pero la idea es mirar, entonces me dice, no fly plan, bueno, en este caso debería haberme traído, el plan de vuelo, que yo acabo de, pues, de crear como tal, no veo por qué, ok, esto es para el transponder, en ese momento estamos conectados al Helicom, ok, variamos un momento, tiquitú, no, esto es para crearlos, el craft, ah, ok, posiblemente esto es, por eso es que de pronto no me la trae, aquí vamos a agregarla, ok, al parecer va a tratar como crear primero la aeronave para poder, posiblemente esto es, pero bueno, ok, ok, que pasa si cambio según el plan es una B, de 200, change, no sé, debería haberme cargado automáticamente acá, debería haberme cargado el flight plan, ok, no sé, me parece que tendría que cambiarle, un segundo, yo creo que es el call sign, golden sky, 021 hotel, ah, sí señor, es eso, debo conectarme con el call sign, perdón, debo conectarme con el call sign, que creé el plan de vuelo, si no, no me va a traer el plan de vuelo automáticamente, o sea, la verdad, súper interesante esto de que ahora el plan de vuelo es basado en un web, súper interesante, y me imagino pues que van a quedar guardados y será súper, súper, súper útil al momento de que quiera pues volver a utilizar otro plan, sí, claro, acá hay unos, un common slide plans y me imagino que estarán aquí, van a quedar los archivados, que son los que cuando termine quedaran guardados, interesante, ok, listo, ahora sí podemos continuar, listo, ya tenemos nuestro plan de vuelo, y supongo que, bueno, me imagino que esto es la caja para poder mandar mensajería en Unicom, entonces, vamos a colocar, call plan, call plan open, y le damos enviar, ok, perfecto, sí, efectivamente, con esto mandamos mensajería en Unicom, y, 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 supongo que, bueno, acá es el con uno, con dos, pero efectivamente, si quisiera cambiar, bueno, que no me permite, en ATC, ok, sí, entonces es con este en ATC, cuando salen, digamos, si tuviéramos varias, eh, si tuviéramos, eh, eh, las diferentes frecuencias, acá, si tuviéramos un round, tuviéramos tower, tuviéramos, eh, una aproximación, acá aparecerían, y daríamos que conecte, con cuál, con cuál com, con el COM1 o con el 2 en este caso ahorita tenemos el COM2 es el 125.550 si, correcto eso es lo que pasa me gustaría saber es como dejarlo para poner la frecuencia que uno quisiera propia no no lo sé, tocaría validar pero bueno, debemos lo probar en el COM1 como principal este es el mismo identificación, este es el stand-by y si lo quiero colocar en transponder ya en modo Charlie, pues se activa acá ¿qué otras opciones trae? bueno, este es el auto auto-unicom, ok esto era lo que hablaba Ibao en donde decía que pues automáticamente podría mandar mensajes ya preestablecidos ok, entre esos bueno, está el start and pushback ok si yo le diera vamos a hacer una prueba wow, super interesante esto cada opción me habilita ciertas opciones para colocar super super interesante wow que pasa así ok efectivamente efectivamente lo que me hace es me envía la información al unicom quisiera saber es como por qué me está tomando oh, claro claro, claro ¿por qué? porque mis mis origen y destino son Pereira y Bogotá claro al momento de darle el visit approach lo que hace es que me envía allá ok perfecto estos botones para acá son para desmetar super interesante super interesante y acá pues como tal pues me imagino si le doy send me va a aparecer acá el mensaje enviado listo creo que pues con este botón ya como se pudieron dar cuenta el de AU es para pues las mensajerías que ya están programadas ok ¿qué más tenemos? tenemos este el de ATC bueno mensaje me imagino que esto es para enviar mensajes supongo settings bueno esto es para desconectarme o tagging ok este es para que aparezcan los labels de las aeronaves que tenga al momento en línea el TICAL bueno el TICAL si lo veo que es como el mismo anterior no cambio en nada tiene lo mismo above below y off si este si lo veo igual y modo stand by TAR RA o TA esto si lo veo como igual no cambio pero bueno super útil y el dataline ATIS pues me imagino que es para traer información de ATIS entonces vamos a darle de pereira ah bueno como en este momento no tenemos ninguna frecuencia pues lógicamente no nos va a dar pero nos tocaría mirar que estación tenemos al momento conectadas podemos saber web no tenemos nada en Colombia no tenemos ninguna en Colombia más podríamos probar con esta Unifor Unifor Whiskey Victor Unifor Unifor Whiskey Victor no sé si tengo que colocarle si miren acá si le digo acá efectivamente pues me trae información del de ATIS acá bueno la verdad me parece súper súper interesante no sé qué opinen ustedes qué opinan de esta nueva versión de de Livao Pilot Line llamado Altitude que está pues en beta pues para hacer un beta al momento está súper súper interesante muy muy completo ya tendría pues que hacer un vuelo probarlo mirar cómo cómo se ve en el web y ver cómo pues hacías el tracker completamente bien o si tiene alguna falla la verdad pues nuevamente lo digo súper súper interesante cambió bastante y también a nivel de la interfaz es como mucho más manejable y ni se diga de esta opción de las el auto unico le ayuda a mucha gente que pues hasta está empezando como tal a manejar lo que es la presología súper súper y que le permite estar en comunicación pues en frecuencia con los diferentes pilotos que pues esto esto es muy importante al momento pues cuando se está volando en línea qué más de valorar la parte pues del fly plan súper también excelente o sea impresionante cómo queda la comunicación basada en web para que cargue automáticamente el plan de vuelo al momento que uno se conecta y pues la opción como tal que vimos de importar de importar el plan de vuelo por medio pues para las personas que tengan cimbre o otro programa que les genere plan de vuelos en en el formato . FPL perdón lo recuerdo FPL si correcto y que les ahorra uno tiempo pues para cargar esto y no pues hacerlo manual como pues se hacía en el anterior aunque en el anterior pues también había manera de cargarlo automáticamente en la FBC o en el IBAO pero la verdad me pareció súper 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 bueno súper interesante y nada pues yo creo que ya es solamente que lo probemos y nos hagamos un vuelo en línea como tal este pues por lo menos ya este murió creería que ya uno no lo va a volver utilizar como se le agradece fue muy útil y pues nada creo que ya hasta aquí pues les dejo el video espero que les que les haya gustado que les haya servido y muchachos hagan la instalación y aprobar si tienen algún comentario con mucho gusto nos lo pueden hacer llegar ahí por medio de los comentarios en el video de youtube entonces sin más les dejo acá hasta acá les dejo el video y pues nos vemos en la próxima amigos chao y hasta la próxima adiós bye bye bye